basta basta ve boludo no salta bien el tipo es un tarado tanto burdo no ahora ahora me sale todo mal burdo todo mal hoy no sé qué pasa salta mal y tonto chabón todo barro con viste cuando haces todo bien y en el final una tontería ya apenas por para pasar al siguiente que tipo dejá me caminar igual dentro de todo agarrar un checkpoint pero dale ahora sigamos todo malo y no puedo creer que me haya muerto una forma tan tarada me caí por la escalera tipo se tiene que columbiar bien porque tiene mucho mucho masa muscular si ponen antes no había sacado nada de vida esta parte lo he hecho ahora barro chabón es que patea bronca cuando dale listo morite así puedo llevar un puntaje y tengo más 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 otro otra vida más es que pavada que hice no sé qué fue lo que hice acá están estos que me imitan a mí te tiran el 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 látigo se hace lo que son el el flaco este que no me acuerdo cómo se llama acá hay un jefe no será que acá está el jefe ché sí jefe conferencia encima no tengo nada para tirarle de lejos qué 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 es esto boludo bueno parece fácil la conferencia no tiene mucha vida 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 igual es un es un murciélago de lo que le faltaba tanta imaginación iban a tener no boludo basta 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 tomá murciélago de oro dejate joder bueno bien loco bien 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 ¡Ay no! Ah no, pensé que me tendría que escapar si no me moría. ¿Y ahora qué? ¿Stage? ¡Ah! No me ve que es el jefe final. ¿O es algo anterior? ¡Stage ya! Dice. ¡Ah! Son dos partes. Hasta el... O sea, debe ser el final... El jefe final. Perdón. Perdón que estoy nervioso. El jefe... ¡El nivel final de Drácula! Con dos etapas. ¡Uh! Este tema me encanta. Lo he escuchado. Nunca supe de dónde miércoles venía la musiquita. Me van a querer matar los... Los adictos al Castlevania. Bueno, lo que querés. ¡Ay que casi me caigo la miércoles! ¡Claro es el que usa Power Bazinga, no? Sí. Es el que usa el Power Bazinga para ponerlo... Algunos... Algunos videos. Sobre todo cuando tenía que... El chabón tenía que... Que pasar los... Los niveles del Dark Souls... El Dark Souls... Eh... Los jefes del Dark Souls y todo sin... Sin morir. ¡Qué loco, che! Así que viene de acá, boludo. Me gusta que es como un tema que te anima. Me encanta. Ante tanta infelicidad es como que te anima. Bueno, a ver. ¿Dónde tengo que ir? Ah, tengo que agarrar el... Coso este. No. Justo se me retrasó. No sé qué le pasa al emulador a veces. Es como que anda medio tonto. Baja... Baja los FPS a full. Listo. Va. ¡Viene Drácula! ¡Viene Drácula! ¡Y te va a agarrar las trompas! Ahora. Visto. La uniforme de la miércoles. Dale, que estoy motivado con esta música. Que no, no, no. Ahora con esta música no... No muero más, chabón. ¡La conferencia! Pero yo sabía que estaba eso. Lo que pasa es que... El tipo tardó mucho en agacharse. Tiene mucha pereza. No importa. La musiquita de esta estoy feliz. Ah, te tiran al hueso en la cara. Dale. ¡Florinda la miércoles! Suscribite. Suscribite. No sé cómo me confundí antes. Oh, se mueve todo esto. Para todos lados, oír. Hice tan bien que no puedo ni querer. Pensé que me iba a caer al vacío. Ya estaba a punto de pegar un grito. Claro, porque te atacan con todos los enemigos ya finales, digamos. A ver. ¡No! ¡Chabón! ¡Te tiran los engranajes en la cara! ¡Te tiran los engranajes en la cara! Literalmente está rompiendo toda su casa. Está destruyéndose todo para intentar matarte a vos. Estoy haciendo cualquier cosa. ¡Ah, maldita hada madrina! Bajarte rápido. Tipo al toque. Como si fuera una patineta. Bueno, a ver. Me vi columbiando de antemano. ¡La conferencia! Estos tipos tardaban en venir. Che, si es stage A y stage B. Espero. Espero. Que me den password igual, eh. Porque ya lo que me dice. Es un solo nivel. Sonaste. Estas el horro. Bueno. Yo con mis boludeces. Vamos a cansar un poco. Bueno. Seguimos con este juegazo. Con esta música espectacular. Ya seguimos dando full. ¡No, boludo! Pero... Perdón. Que acabo de terminar de jugar al Fortnite. Y nunca he jugado al Fortnite. Y me fue mal. Y ahora estoy así. Jugando mal acá. Perdón. A ver. ¡Dale! 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 Que... Que temazo que es este. Es como que me olvido de todo lo malo que juego. Che. Che. Pero el tipo no salta. Ah. ¿Porqué no salta? Mirá. Ahí está. O sea, perdí una vida de forma re tonta Lo que no me acuerdo ¡Uy! ¡No, boludo! ¡Pero la conferencia! Dale, Adref Ya está, vamos a empezar bien porque la verdad que suena boludo lo que estoy haciendo Sí, 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 continuó, madre Loco, desde que empecé estoy haciendo pavada Estoy haciendo más pavada que antes ¡No! ¡Boludo! Parecía que me iba a caer ahora miércoles y me rescató un fantasma Es como que el tipo ahí no salta en el bordecito, no sé por qué No sé en qué parte era que moría en esta parte ¡No, boludo! ¡Dale! ¡Basta! ¡Dejame empezar! Hasta ahora no puedo empezar el juego ¡Qué juego de miércoles! ¡Chabón! ¡Venía bárbaro! El tipo hace la de Macajaxo, camina hacia atrás Y encima la escalera, el mejor, más grosso Mira, mira Bueno, ahora hace un rato lo hizo Ya fue El Moonwalking Ahora miércoles ¡No! ¡Qué chabón! ¡Dale! ¿Cuánto latigazo? ¡Ven, boludo! ¡No salta bien el tipo! ¡Es un tarado! Antes lo hacía bien esto ¿Qué pasó? Ay, no encuentro la onda, boludo No sé dónde está la estupidez No sé qué es lo que salta mal No sé Ya me importa un cuerno Yo lo que quiero es que haga bien esto ¡Chabón! ¡Dale! ¡Basta! Voy a seguir insistiendo Porque al menos quiero avanzar en esta parte Estoy haciendo boludeces todo el día ¡Dale! No, no, no Hay que matar al tarado este antes A ver ¿Cómo es esta parte, muchacho? ¡No! Ahí está, boludo Pero ¡No! Hay que seguir subiendo Ah, andá la miércoles Chabón Yo me acuerdo Que llegué más lejos Parecía que me estoy haciendo el tonto Y no hace nada que ver Pero me acuerdo En qué parte era que me moría Pero parecía que muero acá No sé ¡Dale! Claro, porque estaba más curtido Porque venía de pasar Creo que pasé como dos niveles La última vez Sí, que me acuerdo Que pasé la parte esa difícil De los pinches Sí Hoy no lo lograría Son días O sea No, boludo Mirá Al fin Oh, tenés que repetir esta pavada Mirá, boludo ¿Por qué saltás como idiota? No, cierto que No, idiota Fin Che, esta parte me acuerdo que No me costó tanto, boludo No, ahora, ahora me sale todo mal, boludo Todo mal hoy No sé qué pasa Salta mal, tonto 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 Gracias.